Vestido como un dandy, peinado a la gomina Y dueño de una mina más linda que una flor Bailas en la pinoja, con aire de importancia Luciendo tu arrogancia, que haciendo exhibición Cualquiera iba a decirte, che, reo de otros días Que un día llegarías al rey del cabaret Que pa' bailar con corte pondrías academia Altaura siempre premia la suerte que es mujer Bailarín, compadrito, que luciste tus cortes primeros En el viejo bailongo orillero de barracas al sur Bailarín, compadrito, que quisiste probar otra vida Y alucine tu famosa corrida Te viniste al baipú Araca, cuántas veces oís la compadrita Yo sé cómo palpita tu cuore recordante Dígalo, bailaste de leje y sin un mango Y que hoy el mismo tango bailás hecho un bacán Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito El tiempo que se fue, pues cansa tanta gloria Y al verte en el espejo, tal vez tan solo y viejo El rey del cabaret Bailarín, compadrito, que luciste tus cortes primeros En el viejo bailongo orillero de barracas al sur Bailarín, compadrito, que quisiste probar otra vida Y alucine tu famosa corrida Te viniste al baipú Gracias, Danielito Conté Gracias, Daniel Muchas gracias